Chicas, buenos días. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Dale los buenos días a las tías. Dile buenos días. Dile. Manas, son las 12 del mediodía. Ahora que estamos saliendo de la casa... Hola, tío. Oye, hola, tía. Dile hola, tía. Dile otra vez, que ya no te oyeron. Hola. Tía, dile. Tía. Manas, miren. Nosotros teníamos que salir temprano a hacer varias cosas. Pero, manas, se me complicó la mañana. Se nos complicó toda la mañana ahí en la casa dando vuelta. Ay, Dios mío. Manas, es que cuando uno tiene así como tanto reguero. Yo tengo un reguero de cajas. Cuando yo llegue en la tarde, yo se les voy a mostrar cómo yo tengo esa casa. Entonces, se nos complicó la mañana. Quino ahora fue a sacar los perritos para allí porque está haciendo un sol, miren. Miren, está haciendo un sol. Y ya ellos no tienen la cosa arriba que lo protegía. Entonces, Quino, todos los días, desde que sale el sol, él los lleva allá atrás a una sombra que hay. Y ahí los deja hasta que el sol baje de este lado. Pero ya hoy, gracias al Señor, nos llevamos los perros. Nos vamos a llevar los perros para allá, para la casa. Ángel dijo, Quino, ya tráigalo. Que yo le vengo y le doy la comida. Entonces, lo vamos a llevar para allá para que allá ellos se vayan familiarizando y todo eso. Quino no quería. Quino me dijo, ma, yo no quiero porque yo tengo miedo de que ellos piensen que lo abandonamos ahí. Pero ya nada más el día de mañana, porque pasado mañana nos mudamos. Miren, André va aquí, va a llevarlo, miren. Miren. Él lo lleva allá atrás y lo deja ahí en una sombra amarrado. Miren. Llegamos a Plaza Duarte, chica. Aquí es que está, mira, papi. En esa puerta que está allí, ahí es que está la oficina de, en esa puerta de allá. Vinimos a lo del, lo del internet, chica. A ver que, cómo se va a hacer lo del internet. Si me lo dejan, cuántos días dura, el traslado y todo eso. Ya salimos de la oficina. Chica, yo no le volví a grabar. No pudimos resolver lo del internet. Tengo que hacerlo por teléfono y lo voy a hacer ahora cuando vaya de camino para allá, para la zona oriental. Vinimos aquí a la oficina del condominio. ¿Qué les cuento? La señora nunca me apagó desde el último pago que yo hice, de nueve mil y pico. Oigan esto. Yo no sé si yo les llegué a contar eso a ustedes, pero ya se lo puedo contar. La señora, desde antes de yo mudarme, no había pagado nunca el mantenimiento del área, del edificio. Y yo le alquilé a ella con la condición de que ella pagaba el mantenimiento. Eso iba incluido en el pago de la casa. Pues, mana, yo pagué ahí una factura en febrero de nueve mil y pico. Pagué yo, eso sí, yo se lo desconté. Y ahora cuando fui, ella nunca me había vuelto a pagar. Me dice la muchacha que se debía desde febrero hasta acá. Como yo, esos tres meses, yo no le estaba pagando a ella la casa. Era justo de que yo lo pagué. Ahora lo pagamos y ya me dieron mi permiso para poder sacar la mudanza. Ella me dijo, ¿qué dio usted se muda? Yo le dije, creo que me mudo miércoles, me va para ponerlo aquí. Me dio mi permiso. Qué señora tan irresponsable, padre. No, 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 yo quisiera que ustedes vean la felicidad que tienen esos perros. Blanquita y Miki. Mira, tú estás en su aire, ¿no? Sí. ¡Miki! Anda mirando todas las orillas. ¡Miki! Mira, mira. Mira, mira. Párate, mamá. Mira, el peinado que mamá le hizo. Mal peinado, pero la peiné. Bájale el rojo. Mira, mira. Ay, 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 ay. ¿Estás en flor de ahí? ¿Qué? Sí. Mira, mira, mira. Qué felicidad. Qué felicidad ellos tienen. Ay, es que tú tienes que ir a mí. Ay, hace todo. Mira, mira. Ya mío la otra mata. Ahora le va a dar la vuelta y mea la otra. Ay, Dios mío. Tengo un hambre. Y Stacy no llega. Ni llega Stacy, ni llega el colmado. Oye, esos perros tienen. Mira, papi, esa niña anda ahí. Esos perros se hicieron pifia. Ay, ya estoy loca, chica, por mudarme. Estoy loca. Oigan, el piso va a haber que darle otra atrapía porque lo siento con tierra. Pero es que como han estado pintando y todo eso, estoy loca ya por mudarme, chica. Voy a poner, miren, mi área del café, la voy a poner allá. Yo, miren, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé lo que a mí me pasó. Yo, déjenme pensar, que ahí todo está muy alta. Y yo no encuentro mi tripo de chiquito. ¿Se acuerdan que Reina me botó uno de los mismos otra vez? Bueno, pues yo creo que ella me botó el otro. Ponganse ahí. No venga una, Geire, que me dijo, oye, no me voy a ir hablando mal de Reina, que le botó el tripo de chiquito. Y sí me lo botó. Oigan, muchacha. Ustedes saben que yo recogiendo y recogiendo ya, porque yo ya vacié todas mis gavetas, todas. Yo solamente dejé una cuanta ropa interior y dos o tres ropas para estos días que nos faltan. Pero ya todo lo demás está sellado. Como parece, yo en una gaveta puse un perfume porque todos los perfumes los guardé. Dejé un solo afuera, mi desodorante y mi splash. Se desapareció el desodorante. Pues ahorita nos paramos en un supermercado. Le dije, Kino, eso fue cuando fuimos a la Plaza Duarte. Puedo comprarme un desodorante porque yo ando machetosa. ¡Eh! Oigan, ahí están ellos echándose agua, en la llavecita echándole agua a los niños. Eh, pues sí, mana. Y yo me puse del desodorante. Mana, yo estoy, como que yo tengo yo no sé cuántos días. Yo no sé, ¿será que este no era original? Pero yo estoy. Y aquí no puede ir. ¿Y qué mata de estábila? Como dice Charo antes de ayer. Dice, ay, me está creciendo una mastica de estábila en un sobaco. Digo yo, ¿cómo si dices tío? Una mastica me está creciendo. Está chiquita todavía. Pues la mía, mi amor, ha hecho raíces. La mía está grande. Yo no me explico porque yo no soy una persona que sufro de olores fuertes en esta parte. Estoy fregando esto. Aquí no me está recogiendo los cartones. Ya, para... Eh, yo grabaré el tour que es para el otro canal. Para el canal de decoración. Tengo que meter una colaboración de una aspiradora. De una cámara de seguridad. Y ahí, en ese, en el tour, es que lo voy a poner. Ya nos vamos, chicas. Oigan, nos cogió la noche. Tenemos miedo de que Mickey salte por ahí y se vaya. Ellos están allá atrás. Pero, no sé. Yo lo veo un ching alto, pero él es capaz de saltar por ahí. ¿Tú crees? No, porque ellos ahorita estaban tratando. Pasó un perro por ahí. Ellos estaban tratando y no alcanzaban, ¿no? Miren, chicas. Ya nosotros no íbamos. Estábamos donde Carlos. Y digo yo, Kino, ¿tú querías ver los perros? Me dijo, sí. Yo sabía que él estaba mortificado por Mickey. Así mismo. No. Así mismo fue. Ahí está. Se brincó y se salió. Míralo. Míralo allá. Míralo. Vino a meterse en él. Mira. Mira. Él se metió aquí en el carro, Kino. ¿Eh? Míralo donde se metió. Mira, para que no lo dejen. ¿Tú ves la puerta, mira? La nalga que le dio Kino a él. Pero tú sabes que ahora va a ver que un carro solo. Va a ver que hubiera allá. No, no, espérate, ven. Déjame yo volarme. Yo lo abujo por allá atrás. Espera. Ah, pero mira. ¿Y a dónde lo vamos a majar entonces? ¿A dónde lo vamos a majar? Está allá de... La comida está ahí. La comida está ahí. Y en el área de la cocina. Va a ver que iba a buscar la llave. Sí, en el área de la cocina. Sí, en el área de la cocina. ¿Y ahí? ¿Y lo deja amarrado ahí? No, no. Yo voy a la comida en la noche. Entonces, yo voy a volarme ahí, ¿verdad? Ya vamos a dejarlo ahí. Tiene una comida que no se le va a dar. No lo llevamos los perros. Él no lo iba a dejar porque es que él por Mickey. Oye, Blanquita no se sale sola. Pero después que Mickey se salga, ella va a buscar la folla. No, papi. Blanquita no hace esto. Tú sabes que mi Blanquita es seria. Blanquita, por más que Mickey se haya escapado, Blanquita nunca ha hecho eso. Blanquita nunca se escapó a ese. Mamá. No, lo vamos a tener que llevar. No, lo vamos a dejar. Él vino y se metió ahí. Hello, babies. Vime, papi. ¿Cómo están, muchachas? Yo no sé si esto es la continuación de un vlog, si este es uno nuevo. ¿Cómo es? Lo que es, lo que es. Mira, ayer, vea, todo lo que estaba allí, yo eché una caja. Ajá. Para completar la caja, te voy sacando. Sí, mira, todo eso es postre. Ya, no, no, no son tantos. Ya yo voy a completar la caja. Ya no sé si tú te encargas de lo que quedas. Sí. Yo dije que yo iba a hacer la despensa esta noche. Sí, yo voy a completar la caja. Está bien. Aquí hay muchos regueros. Miren. En este tanque, amor, yo voy a echar todo lo que voy a. ¿Oíste? Miren cómo estamos. Esas son cosas que se fueron fregando, que se van a envolver ahora, porque aquí no nos había traído papel. Y ya él fue y compró papel. Mirenlo aquí. Entonces, nada, les muestro que así vamos. Miren, tenemos por aquí. Entonces, son cajas vacías. Ya el aire, el aire, la persona vino y lo desinstaló. Ahorita, mañana él va a ir a instalarlo allá. Entonces, miren por aquí cómo estamos, llenando cajas. Allá tenemos arbolitos, cosas de Navidad, y así. Esas cortinas las vamos a quitar hoy. Estos abanicos no se van a quitar ahora, sino que cuando vengamos a limpiar la casa, pasado mañana, es que lo vamos a quitar. Por aquí tenemos más cosas. Ya yo estoy desarmando este baño. La reina está ya durmiendo. Miren que el aire estaba allá, loquita. Miren el freguero. Miren por aquí. Aquí tengo, ya yo esto aquí lo vacié. Miren. Y aquí hay cosas que voy a botar, cosas que voy a guardar. Y así. Quitamos la cortina. Aquí están llevando cajas. Miren el estilazo que cogen para sellar cajas. Aquí hay, ¿qué? Sábanas. Ajá. No. No, ¿qué? No foil. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que dice ahí? No foil. ¿Qué es eso? Eso fue a ti, sí. No frágil. Ah, no frágil. Yo dije que la caja no es frágil, que no te voy a poner nada. Pero vamos a ver que está frágil acá. Bueno, en eso así estamos, chicas. Miren. Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy era dique que no íbamos a mudar. Pero mi esposo es de lo que dicen que los martes ni te casan ni te embarguen. Él no quiso mudarse en martes. Incluso, ¿ustedes saben lo que él me dijo a mí? Yo no creo en esas cosas. Pero él me dijo que a nosotros nos fue mal en este apartamento porque nos mudamos un viernes. Yo viene y nosotros nos mudamos un viernes. Sí, ¿con dónde íbamos a mudar? Yo dije, oye, vení mi cable a que de este martes. Porque él nunca me dijo eso. Ahora fue que me lo decía. Ah, porque él sufre de eso. Ay, Dios mío. Déjenme preparar un poco de agua fría. Yo preparé un pote de jugo de mango, miren. Porque no trajeron mango. Yo no les grabé este día a ustedes, pero vinieron una suscriptora mía de Baní y me trajeron dos, dos, tres fundas de mango. Y la vecina de allá arriba vino un paquete y me trajo mango. Ese era el rollo grande, amor. Es que ustedes son muy desperdiciadores. Mira, papi. Hay que buscar, papi. Hay que comprar otro rollo. Miren. Aquí no decidió que ahorita vamos para allá. Y vamos a llevar esas cosas que están ahí. Yo voy a llevar esto porque tengo que ir estos cánister. No quiero que se me vayan a romper. Mi matica. Me voy a llevar otra mata que está allí. Me voy a llevar esto. Esto. Esta cajita. Chicas, son las nueve de la noche. Vamos a ir ahora ya a la casa. Amor. Mira, ven acá. Ven para que cierre esta puerta y me ayude. Porque es que Reni me empezó a llorar y Tessy tuvo que trancarse con ella allí. Nosotros íbamos más temprano para allá, pero yo me puse a fregar todos los platos que estaban allá arriba y todo eso y lo llevamos ya en el caja. Miren, chicas. Esto es la casa entera. Ande quiera. Hay mucha hormiga. Pero ya busqué en Amazon un veneno para, para, lo voy a pedir ahorita para ponérselo. Porque eso en todos los lados. Hay mucha hormiga de esa que pica. Bueno, ya llegamos. Ya, Ángel. Aquí anda, Ángel. Ayúdame, Ángel. Sí, y mañana, porque mañana Reni no va a ayudar, así que esperarlo aquí. Sí, no hay problema. Miren, traímos ahora el monitor y yo me traje esta ropa porque esto yo lo había mandado a planchar a la lavandería y yo no quería que se me estrujaran otra vez. Oh, nosotros la tenemos puesta ya. Con esto nosotros... No, esa está ya en Puerto... Espérate, papi. Tira esto para allá. Esa cámara la tenemos puesta ya. Porque todo lo que pasa ya nosotros lo vemos desde aquí. Pero tenemos un puesta ya. Allá en Puerto Plata. Sí, nosotros la teníamos en la entrada. Sí, claro. Hay otra cámara que yo no la he podido programar. La otra cámara que era la que teníamos en la marquesina. Sí. Esa no la podemos... Yo no la puedo programar. Pero la otra que está... Tú la... Cuando usted quitaba ahorita todo lo que estaba ahí. Yo la guardé. Pues esa está conectada ahí. Esa está conectada. ¿Dónde podemos poner esa? Dentro. Ay, chicas son... La 1,47 y todavía estamos todos despiertos. Hasta los niños. Yo tuve que ponerme a arreglar el video de mañana porque ese video tenía una promoción. Y tuve que quitarle la promoción del video. Por eso después te van a ver como... Ay, yo después se lo explicaré cuando lo vaya a subir. Pero... Pero... Se supone que hoy mañana salía esa promoción pero el vendedor el que me mandó eso que fue un inflador para las chantas. Para... Unos audífonos sonó el del inflador no fue. Perdón. Es que estoy abotezando mucho porque estoy cansada, chicas, tengo sueños. Pues sí, el vendedor que me mandó ese producto está enfermo. Él me dijo que le estaba enfermo y que por eso no... no me había podido contestar. Entonces, él no me ha mandado el link de compra donde la gente lo puede comprar. Pues no puedo publicar el video sin eso. Entonces, tuve que sacar esa promoción y hacer a ponerla al principio de otro vlog. Ay, pero nada, gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor, chicas, que a pesar de todo esto y que nosotros hemos tenido mucho gasto y todo esto, Dios ha sido bueno y pues he conseguido varias colaboraciones. Yo le doy gracias al Señor. Ya me voy a acostar. Ya voy a poner a subir el video y me voy a ir a acostar. Lo voy a dejar subiendo y la pago por la mañana porque no quiero esperar a que suba. Me quiero acostar. Así que mañana será otro día, chicas. No es lo mismo. No escuchemos lo que diga lo que más.